Siéntense ya, gocen la paz, a descansar, pues viva, aquí está. Todo esto vamos a limpiar, todas las almohadas listas ya. Prueben la comida, por favor, si les falta algo, llámenos. Siéntense ya, gocen la paz, a descansar, pues viva, aquí está. Suban los pies con esta canción, limpa, aquí está, y todo bien saldrá.